No es pa' que te duela, al final a mí no me duele Esta va pa' el que se viene tragando mi chele Yo ya le di dos años, loco, así que dele, dele Y aunque no esté con ella, yo estoy haciendo que me cele Estoy claro, tengo flacas, socio, no es despecho Me la agarro contigo porque hoy me levanté a recho Homie, tú recién le entras, yo me vine satisfecho Y fácil, le viste la marca que le dejé entre el pecho La cama en la que ella te echa tiene mi apellido Ella ya me hizo de todo, así quédate por vencido Yo soy de ella for life, tengo un trato con cupido Y si hablamos de sexo, soy lo mejor que ha conocido Hi, quítate, no te conozco ni te vi Pero si te cambias de pose es porque se acordó de mí Ya vencí, y ya que jamás serás lo que yo fui No me preocupa ni me choca verlos por ahí De que te sirva aparentarle ser buena persona Si cuando me ve pasando, guay, que se emociona Una ilusión se clona, pero bro, te soy sincero Ella te quiere, pero se enamoró de un rapero Todo lo que piensa pasar, ella ya lo pasó Todo lo que hará, ya se lo hice yo No piense darte lo que este le dio No podrás sacar algo que nunca olvidó Todo lo que piensa pasar, ella ya lo pasó Todo lo que hará, ya se lo hice yo No piense darle lo que este le dio No podrás sacar algo que nunca olvidó Hay mucha diferencia y el barrio está de testigo Tú le dedicas canciones, pero yo se las escribo Yo sé que te encanta que te mire y que te espere Pero pregúntale, ¿a quién prefieres? No hay comparación, no te preocupes, no te engaña Contigo se siente extraña, por eso es de que me extraña Me contó que en la mañana lento los ojos abrió Y se sorprendió al ver que en la cama no estaba yo Y que era otro el que la saludó y un beso le dio Y que extrañándome hacia la ventana caminó Me está pensando, lo que me cocino va cocinando Mano, la verdad, loco, de que usted está sobrando No se me haría extraño verla caminar contigo Y que te bese para ver si enamorado sigo Pero yo la miraría con los ojos que ella quiere Porque si yo beso a otra estoy seguro que se muere Es el ator en sí Todo lo que piensa pasar, ella ya lo pasó Todo lo que hará ya se lo hice yo No piense darle lo que este le dio No podrás sacar algo que nunca olvidó Smokey en Vanagüey Record Liriquial Liriquial Es el ator en sí Uh, uh Yeah